Muy buenos días, yo soy el doctor Rodrigo Belalcácer, soy el doctor de sus ojitos. Hoy vamos a hablar de quiénes son candidatos para la cirugía de láser. Hoy en día se puede operar la miopía, el astigmatismo, que muchas personas creen que no, la hipermetropía y la presbicia, los mayores de 45 años que tienen problema para leer, que no pueden escribir. La cirugía de láser es efectiva en el 95% de los pacientes. El 5% restante siempre mejora la visión. ¿Qué no deben hacer después de la cirugía para que ustedes tengan éxito en la cirugía? No piscinas, no jacuzzis, no agua de mar por tres semanas, no levantar pesos los hombres, las mujeres no maquillarse. Y cuando reanuden el maquillaje, por favor, completamente nuevo, porque todas ustedes guardan los maquillajes y no saben que en la máscara, en todos estos, en las sombras, crecen bacterias y hongos. Bueno, eso es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta por sus ojitos, preocupaciones, por favor, no duden en escribirnos. Estamos para ustedes. Gracias. 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 Gracias.